Hola amigos, hoy me vine a meter en la piel de un personaje del que muy poquitos piensan, porque todo el mundo le gusta el fútbol, todo el mundo es fanático de equipos, de jugadores, pero nadie es fanático de un árbitro. Hoy vamos a saber qué le toca sufrir a estos manes en pleno partido. ¿Qué más pues? ¿Bien o no? Bueno, dos métricos. ¿Qué más? Schneider, ¿qué ha hecho? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno estar aquí en este grandioso programa. Gracias, Schneider. ¿Hace cuánto sos árbitro? Yo empecé el 14 de marzo de 1989 en el municipio de Bello. Pero te apuesto que no se acuerda cuándo le tiró los perros de su actual pareja, ¿o sí? ¿Sí? Claro, el fútbol es más importante para usted. Claro, nosotros primero es el fútbol y después pensamos en lo demás. ¿Oíste? ¿Y qué es lo más mamón de ser árbitro? La insultaban legendarias, ¿no? Cuando uno empieza esta profesión tan bonita, uno se va para la casa y uno no duerme. Porque dice, madre, este man, ¿por qué me trató mal si yo ni lo conozco? Pero llega un momento en que la profesión va avanzando y uno va evolucionando como árbitro y se vuelve algo como tan natural como que alguien esté diciendo algo en el terreno de la tribuna. Porque nosotros estamos expuestos siempre al escarnio público, porque en todo momento de la vida siempre estamos tomando decisiones. Bueno, Schneider, quiero ser árbitro. ¿Qué ejercicios tengo que empezar a hacer o qué hace un árbitro que no hace un jugador? ¿Cómo se entrena? Un árbitro lo primero que tiene que hacer es aprender las reglas de juego. Si usted estudia las reglas de juego, ya está un peldaño encima de todos esos actores que están participando en un juego de fútbol. Yo creo que los actores que medio los tocan... Porque pasa mucho, ¿no? Sí, pasa. ¿A vos no te da rabia eso? Pues porque lo jugaron tan escandalosos que medio los tocan y... O sea, uno nunca va a caer así, pero en una cancha los manes explotan las habilidades. Lo que pasa es que un partido de fútbol es una obra de teatro donde uno maneja la batuta y uno sabe en qué momento. Están simulando o están haciendo las cosas reales. Por ejemplo, usted quiere ser árbitro asistente, o sea, juez de línea, como decía anteriormente, usted puede hacer ejercicios, ejercicios laterales. Es que verdad. Es que un manen no trotan derecho, ¿no? Les tocas como, listo, mover a trotar. Como... Un árbitro asistente, para hacer bien su trabajo, debe alinearse de modo que quede con el penúltimo defensor. El penúltimo defensor es el que está adelante del guardameta. Entonces, él siempre va a estar pendiente de ese... O sea, que el último es el que pone a correr al... ¿Usted ve la banderita? ¿Usted ve la banderita? La banderita es la que va llevando esa línea de juego. Y hay ejercicios, por ejemplo, por ejemplo, de velocidad, devolviéndose. Así, vea, ejercicios de reacción, así, vea. Así, vea. Subiendo, subiendo los... Subiendo los pies. Estos funcionan por una atracada, ¿no? Para pasar ese andel. Lo sube, lo va cogiendo y eso le va dando equilibrio. Esto va cogiendo este equilibrio, ¿verdad? Esto le va a dar equilibrio. ¿Qué va? Esto me gustaría ir atracando yo mismo. Schneider, enséñeme tips. ¿Cómo es un pito básico? O sea, uno para pitar un fuera de lugar, pita igual que una falta... ¿Qué? Por ejemplo, este pito es para espacios cerrados, por ejemplo, coliseos. En cambio, este es el de fútbol, donde es en espacio abierto, y el eco de los decibeles hace que se sienta mejor. Pita en ese, a ver, yo noto las diferencias. La cámara está buena, sí. Y ese... Hay que estar en p... para poder pitar. Hay que estar... Esto es de actitud. Muy bien, se me nota la inexperiencia. La excelencia del árbitro se conoce en la forma en que suena el silbato. No es lo mismo, por ejemplo, cuando yo voy a dar un inicio, una reanudación de juego... Por ejemplo, cuando yo voy a dar una jugada por aquí, es aquí. Ay, no aquí, ya, no para allá. ¿Qué noto? No sé tener una, dije, decir, mi novia va a venir una ahorita. Y tenés una particularidad muy chévere, es que estás nominado a ser el árbitro que más partidos ha pitado en el mundo. ¿Cuántos son? Estoy llegando a 26 mil, que no lo ha hecho ningún ser humano en este planeta, y para mí como colombiano me siento orgulloso de ser, de ser escuchado en muchos países de aquí de Sudamérica y en muchas partes, porque arbitrar 26 mil partidos, alrededor de 30 años, prácticamente, uno tiene que dedicarse única y exclusivamente a la profesión de ser árbitro de fútbol. Todos estamos como el meme de las fórmulas, 26 mil por Titu, 50 mil en promedio. Eso es un poco de plata. Está el dueño del estadio, prácticamente. Y yo soy agente de tránsito. Ah, juepú. Usted es el súper sallazo. Sí. Y todos los amigos me dicen, profe, usted escogió el pito para la canchilla, también va a ir a llevarlo para la calle. Y no se te enreda la forma, varía la forma de pitar un partido a poner una multa. Casi que sí son similares en sus funciones, porque manejan un pito, manejan unas reglas de juego. Bueno, Schneider, papá. Si usted pita, usted mismo, que tiene que tener medianamente una habilidad en las paticas para jugar. ¿Sí o qué? Vamos a ver un reto, a ver quién le toca ver una 31 derecho. ¿Fifa o Fair Play? FIFA. Igual no sé cuál es FIFA ni Fair Play. ¿Por qué él me dijo? Yo perdí, me toca empezar a mí. Hágale, pues. 31. Yo no he hecho una, una, una. 31. 7, 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3. ¡Los en los caminillos! Ojo, jajaja. ¡Jajaja! 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 Muchas gracias por aceptar el reto, y espero que ya que no hay público viendo fútbol, pues se van a mermar las insultadas a todos tus familiares. Muchas gracias, Flaco. Para mí fue un gusto estar con usted, invitado especial en este programa. Y quiero que sepa a todas las peronas en la ciudad que los árbitros somos peronas de bien, que lo único que queremos es divertir esta ciudad con amor, con respeto, responsabilidad y disciplina. Pa' adelante. Tenemos que hablar ¡Gracias por ver el video!